Bueno, comenzamos aquí el ambiente rico, mire cómo se encuentra el ambiente aquí en el centro de la capital, fuerte libertad, rico. Bueno, así se vive el ambiente, en este momento pues está allá mucha gente porque va a comenzar un vuelo, pero un vuelo, Jelengue, bueno, así se vive, mire qué rindo. Ahí está la gran iglesia. Gracias. Gracias.